y eso esto fue lo que yo hice ahora hay más o menos acomode mire hay más o menos acomode aquí mi oficina pues se va a quedar así yo aquí pago viles hago cuentas y quiero comenzar este buy booster y ya y puse este escritorio aquí para eso y le tengo que cambiar velitas ahí al a la foto de mi hijo y tendí la cama le puse baterías ahí a las a las estas otras velitas y nomás me faltó sopletear que la hacía todo bien súper padre lo que va en el camión todo eso va en el camión mi viejo ahí está ahorita en su oficina y ahorita voy a doblar yo esta ropita ya es noche aquí no crean pero ay no importa que que puse aquí aunque me tengo dos máquinas de secar para doblar a las tres de la mañana mi viejo me está trayendo un chocolate calientito calientito y está bien frío se siente el frío afuera y aquí está calientito verdad pero es que le estoy moviendo aquí no nos hemos dormido nosotros bueno yo ya acabé de hacer lo que estoy haciendo aquí ahí viene milo atrás de mí yo voy a pagar aquí el foco voy a dejar que se me haga download el el vídeo este y mi viejo también está limpiando su oficina de papelito a papelito porque como aquí es donde él corre el negocio de aquí no puede tirar cualquier papelito tiene que leer de papelito porque tenía todo bien desorganizado porque lo moví de de oficina de aquí a para acá y ese es el regalo que le di yo para crismas para que mire sus sus shows de la iglesia pero nosotros ya qué hora son amor todo esto le toca clasear todavía qué hora son amor este mañana les digo al blog y así empieza el día aquí en mar y ven blogs buenos días miren la noche doble la ropita ya era muy tarde para este a ir a aguardarla y todo eso pero ver si tampoco no vino ayer porque se fue para el super bowl se va para el super bowl con unos amigos pero está mi viejo me acaba de hablar dijo a tranca en la puerta a él todo el tiempo quiere que yo a tranca en la puerta pero es mucho no les enseño mi cara porque me acabo de levantar él pero no se fue mi viejo hasta que no me hizo mi cafecito ay como lo amo como lo amo este también ya mero nos andamos yendo al trabajo y ay qué padre vine a estar unos cuantos días aquí en la casa y saben de que allá cuando viacho se movió para allá para su casa este un señor estaba estaba tocando en todas las puertas que bueno que ella no sintió que el señor se estaba tocando pero en la mañana al otro día andaban ahí todos los rumores de que un señor se metió borracho a la casa de una señora que su esposo se acababa de ir al trabajo por eso muchachas atranquen sus puertas atranquen sus puertas ahorita voy a sacar a estos no es que me voy a comer un panecito aquí con mi cafecito y este aquí tengo bastante que hacer todavía que bueno que ahora ahora especialmente ahora lunes no nos vamos ya viacho se lleva la gorda ahora para allá para su casa porque nosotros ya ya nos andamos preparando para el trabajo pero la voy a echar menos la voy a echar menos bastante con sus babies y miren se le quitó todo lo verde ahora con con que es mamá se le quitó todo lo verde del cuerpo que tenía miren eso le mandé a cortar el pelito para mirarle y miren cómo está de color de rosa se le quitó todo el mal que le hicieron y ella acomoda sus bebitos aquí miren ella los acomodó ahí y se acostó así le voy a echar menos ahora que me vaya para el trabajo pues aquí es bien temprano mi viejo se fue bien tempranito ahorita ya nomás cabo mi café y para afuera van a saltar todos no 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 ¡Suscríbete! 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 el pelo hacia el aire porque vamos a ir a cenar con la cama no más porque el día de lavar la sábanas y todo y por eso no la cama no la mira entendida ahora es limpieza de aquí de mi cuarto y el baño y voy a echar otra máquina a lavar y eso lo que ando haciendo otra vez limpiando miren yo sé que a lo mejor no es el estilo de ustedes pero a mí me encantaron me encantaron los quisiera grabar antes de irme al crucero porque ya nos vamos a ir ahora para el aniversario de mío y de mi viejo me quisiera grabar estos y me quisiera grabar estos y ahí vienen unos negros y son todos los que voy a mandar a traer miren a mí me encantaron así grandes porque aquí en el en el tg max este venden puro chiquitos y ya están cada ratito se me quiebran y todos o voy a mandar a grabar estos y los voy a mandar a grabar este que no se me que no se me rayen por si se me ocurre subirlos al camión pero si aquí andaba ayer aquí en mi oficina quien lo que es miel la tiendita le digo yo ahí al al storage ese que me hizo mi viejo este y ahora sale el camión de allá de hoy me echó bastante vaselina y me está corriendo todo lo de aquí para acá qué les iba a decir yo creo que para para el valentine esto es todo lo que yo voy a agarrar chocolate me lo me anda persiguiendo de aquí para allá y de allá para acá pero ya puse esa ropa a lavar ahora me voy a esperar porque está todo limpio está todo recogido hay que padre se siente una casa limpia y recogida lo único que me falta recoger pero no puedo hacer nada es lo del cuarto y a ver si me sobra tiempo porque miren a ver si me sobra tiempo porque le quiero dar una pasada ahorita que descienda la cama esto es todo lo que lo lo que sepa las películas lo que se para allá y ante el vestido esto es lo que voy a usar a lavar con down y ahorita que mueva a ver si saco más ropa de nada de esto yo sé que mi colchita esta se lava en la máquina pero no la voy a lavar aquí esta la voy a mandar a lavar cuando lave los tapetes de la sala me la voy a llevar para lavar ahí y echarle down y todo porque ya se merece una buena lavada pero hay que si no me ha servido ahora para el frío y voy a guardar toda esa ropa bueno tengo bastantes cosas que hacer aquí en el cuarto voy a dar una una vacuum pero miren mi cuarto miren el trabajo ya varias que me pongo y si no van así me las he puesto chuecas lo chiquito para acá y me pongo lo grande así para acá yo como miran ya me peiné por el día así vayan a cenar más tarde yo sé que ahora ahora no nos vamos para el trabajo va a ser mañana temprano este quisiera agarrar las pinzas y enderezarme tantito el pelo pero como les digo que ahora sí ya 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 como miraron a mi viejo que me que me está prendiendo los focos allá en el gimnasio ya me voy a poner a hacer ejercicio este año quisiera acabarlo con un boom porque ya me miran que se me está quitando la vergüenza y no es de que se me está quitando la vergüenza es que yo me quiero grabar así como estoy ahorita yo yo soy la que quiero hacer la decisión de decir enseñar cómo eres no importa no importa no importa no importa no importa no importa y era lo que estaba esperando porque conoce salió beatriz quién sabe qué le pasaría y atrás en el gimnasio que se fue la luz y mi viejo ya lo compuso ya la compuso nada más que pues la compuso un día muy tarde porque nosotros ya nos vamos y ahorita es por organizar y hubiera hecho las colchas de la cama primero para para allá es mucha luz hubiera hecho las colchas de la cama para ya tenderla pero ahora me tengo que esperar y no vas para pasar ropa y los tapetes del baño y si eso es lo que ando haciendo ahorita y miren así me peinaba yo antes y me ponía una pochita aquí porque este pelito siempre siempre me molesta pero está y miren cómo van las las de esto se me movió sola está voy a enseñar esto no más para que me dé vergüenza y hacerlo antes de irme para el trabajo miren de ahí bañaba maya y no más deje todo el murero hay esta es la clase de depresión que me da a mí y le pueden preguntar al quien sea que me conozca yo no soy así miren miren quieres un shower otra vez tú gordo estás flaco pero yo tengo gordo de cariño me ven no me ven van a decir ay por qué estoy diciendo van a decir van a decir no más de que digo yo van a creer que es ahorita bien temprano pero ya es bien tarde nos levantamos temprano Pero no me van a creer que horas son Y yo apenas me voy a echar algo a la boca No sé si alcanzan a ver Ay No sé si alcanzan a ver Ay, pero voy a mirar aquí Voy a mirar ¿Cómo le haré? Voy a agarrar una quebrada aquí Le voy a preguntar a Siri que horas son Hey Siri ¿Hm? ¿Puedo mostrarme el tiempo? Son las 3.28 de la tarde Mi viejo no está aquí Como les digo, está poniéndole las llantas al camión Y haciéndole otras cosas al camión De que se necesita ya Para andar bien en la calle Más con este hielo Y con este frío de lo que anda allá Le está haciendo el cambio de aceite Y unas partecitas que le faltan Yo tenía bastante que quería unos cereales Bastante Pero yo quería platicarles un poquito Porque yo sé que Varios de ustedes me preguntan Que cómo estoy Que cómo le hago Que soy bien fuerte Que realmente yo, chicas Yo no soy fuerte A mí lo que me hace fuerte Es del saber De que un día Voy a ir a mirar a mis hijos Eso es lo que a mí me hace Bien, súper fuerte Y les digo que yo quisiera Platicarles mucho más De lo que sí les platico Pero No más no puedo O sea, no puedo platicar No sé si no puedo platicar Con el dolor que traigo O no más no puedo platicar De ellos todavía No sé si no No puedo platicar Lo que Quiero 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!